leyendas de los Thyssen, obviamente. Thyssen Bornemine es un apellido histórico, obviamente, de Europa y solamente el primo, el primo, el varón Thyssen, Von Thyssen, dejó en cuadros una fortuna de 700 millones de euros. Hay un museo importantísimo en Madrid del varón Thyssen. Bueno, toda esa plata algo le va quedando a cada una de las generaciones. En este caso la disputa es por 500 millones de dólares. Por 500 millones de dólares la gente hace cualquier cosa. Este es el comienzo de la historia. Era poderoso, de carácter fuerte, excéntrico. Se casó seis veces y una de ellas con la actriz y vedette Norma Sebré, famosa por sus publicidades y por ser la madre de Gabriela Oswald, la chica que en 1995 pedía por su hija, que había sido llevada a Canadá por su padre y no se la dejaba ver. El 13 de agosto murió Federico Siquitizen, a los 76 años, el hombre dueño de una de las fortunas más importantes de la Argentina. Pero, por ahora, son todas dudas acerca de su muerte. La última en verlo con vida fue su última mujer, la dominicana Raquel Román, en una exclusiva clínica de Buenos Aires, donde ingresó con una insuficiencia renal y cardiorrespiratoria. Estuvo tres días internado. El jueves 14 de agosto muere. Lo empiezan a velar en la casa velatoria de la calle O'Higgins. El viernes 15, un juez y un fiscal irrumpieron en la sala donde se lo estaba velando, con la orden de realizar una autopsia al cuerpo. En el momento que se llevaban el cajón, estaban presentes sus hijos Alejandro y Marlene. Dos hijas volaban desde Europa. El entierro se había suspendido. Los hijos dicen que las circunstancias de su muerte han sido dudosas. Amigos del millonario creen que ha sido una reacción histérica para molestar a su última mujer. En los últimos años, todos le dejamos de ver, incluso sus hijos. Era una familia que se quería mucho, pero él no fue fácil como padre, y eso tuvo consecuencias. En 2004, los seis hijos solicitaron la incapacidad del padre, preocupados por su frenético estilo de vida de chequera rápida. Entre sus caprichos, figuraban La Serena, una villa en la costa azul donde veraneó Winston Churchill. Las míticas caballerizas de Egerton, en Inglaterra, donde se criaron los caballos de Eduardo VII, o un millonario jet Golfstream V de 40 millones de dólares. Dicen que Federico gastaba mucho, pero era su fortuna. Los hijos temían que se acabara el dinero, aunque él no iba a desheredarlos. Aún así, se inició el proceso para incapacitarle, pero no prosperó, porque llegaron a un acuerdo. No podía vender o comprar bienes sin la autorización de sus herederos. Hace poco, había comprado un terreno en Punta del Este. Hizo una construcción, pero no le gustó, y no fue nunca. Podemos admirar esta casa con proporciones gigantescas, propiedad del multimillonario conde belga Federico Sitchi Dicen. Y la novedad es que está terminada desde el año 2010. Pero parece que a su dueño no le gustó y no la estrenó, por lo que continúa aún vacía. No ha querido hacer uso de ella, y no se sabe si lo hará. La fortuna de Federico se estima en unos 500 millones de dólares, sin contar algunas propiedades, como un castillo en la campiña de Francia, que en estos últimos años era una de sus obsesiones. Pero no siempre vivió en Buenos Aires. Durante años vivió en un piso en Viena. Allí pudo lo que en Buenos Aires le era lejano, acercarse a la nobleza húngara. Allí consideraban su historia familiar, mientras gozaba de parte de la herencia de su abuelo materno. Parte de la herencia que deja es una gran cantidad de hectáreas en la Argentina. Se calcula que cerca de 60.000. Otras tantas se encuentran en Paraguay, y en España acababa de comprar la hacienda Vadillo por 7 millones y medio de euros. Pero, ¿para qué tantas hectáreas? Muchas para el ganado vacuno, y otras tantas para criar sus caballos árabes, la gran pasión de Federico.